Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo buscar y reemplazar palabras en Google Docs. En este ejemplo tenemos un documento que contiene seis páginas y queremos buscar una palabra de forma automática sin necesidad de tener que buscarla en todo el documento, hoja por hoja, y eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos una palabra que queremos saber cuántas veces está repetida dentro del documento y queremos reemplazarla. La palabra sería Docs, tenemos esta palabra y queremos buscar y también queremos reemplazarla por otra. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, nos vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla, vamos a seleccionar en la pestaña de editar, luego vamos a bajar a la opción o a la pestaña de buscar y reemplazar y al hacer clic automáticamente se nos abre la siguiente ventana. Como podemos apreciar nos aparece la opción de buscar y la opción de reemplazar por. Tenemos las siguientes opciones también que sería coincidencia de mayúsculas y minúsculas, utilizar expresiones regulares e ignorar diacríticos latinos. En este caso vamos a buscar cuántas veces está repetida la palabra Docs, escribimos Docs de forma mayúscula o podemos escribirla de forma minúscula. En este caso la escribimos de forma minúscula y podemos apreciar que tenemos 32 veces la misma palabra en todo el documento. Vamos a mover la ventana y podemos apreciar que nos aparece aquí subrayada, ¿verdad? resaltado, nos aparece en forma resaltada la palabra Docs y la tenemos en todo el documento. Vamos a ir bajando para que se pueda apreciar que en todas las páginas se repite la misma palabra. En este caso ya tenemos identificadas cuántas palabras hay en todo el documento. Como podemos ver nos dice una de 32 y vamos a ir a la opción de reemplazar por. En este caso vamos a escribir domingo en la red, vamos a escribir domingo en la red. Escribimos domingo en la red para este ejemplo y vamos a buscar la opción de reemplazar. Vamos a mover la ventana, vamos a buscar la opción de reemplazar si queremos reemplazar esta palabra una sola vez y si queremos reemplazarla en todo el documento nos vamos a ir al botón de reemplazar todos. En este caso vamos a hacer un ejemplo rápido con el primer botón que sería reemplazar. Seleccionamos y vemos que la primera palabra es reemplazada por domingo en la red que antes estaba Docs. En este caso vamos a volver a seleccionar el botón de reemplazar y vemos que automáticamente nos vuelve a aparecer la segunda palabra que estaba en Docs nos aparece ahora domingo en la red y si queremos hacerlo en todo el documento nos vamos a la pestaña o al botón de reemplazar todos y automáticamente es reemplazada la palabra Docs por domingo en la red en todo el documento. Podemos apreciar que si nos vamos ahora a buscar Docs en este documento nos aparece cero de cero y luego vamos a irnos a la pestaña o al botón de x para cerrar y vemos que ya tenemos todo el documento con domingo en la red. Y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse